Bienvenidos a las historias de Lilith Bienvenidos a todos a este espeluznante relato Estamos ya en la parte número 8 de diario de una invasión zombie Si sos nuevo te recomiendo que vayas a la lista de reproducción o directamente a la parte de podcasts y ahí vas a encontrar todos los capítulos de esta aterradora historia Comencemos 7 de febrero, 18.26 horas Movimiento John y yo lo hemos notado hace unas horas Con el ángulo de visión con que cuento no puedo ver si los amarres de plástico han logrado mantener cerrada la puerta de entrada La mayoría de esos engendros se están reuniendo en la zona oeste de la valla He salido a comprobar el aparato a asegurarme de que está listo para emprender el vuelo cuando lo necesitemos Cuando volvimos del viaje de exploración de la ciudad no pude aparcar el avión demasiado cerca de la torre porque la hierba que la rodeaba estaba húmeda a causa de una llovizna reciente Lo tuve que dejar a unos 200 metros de la torre Ir a comprobarlo, era un paseíto He logrado acercarme sigilosamente al avión sin que tuviese lugar ningún incidente No he visto el fiambre que se arrastraba por ninguna parte El área vallada es enorme y podría estar en cualquier parte El camión del combustible está a 50 metros más allá del avión Me he acercado al vehículo y los he visto El ángulo en que me encontraba antes me impedía verlos He llegado a contar hasta 10 en el interior del área vallada vagando alrededor de un punto ciego en el edificio de administración Ellos no me habían visto pero si empujaba el camión hacia el avión para llenar el depósito Lo harían Se me revuelve el estómago solo de pensar que tendré que hacerlo en la oscuridad pero no hay otra forma 21 horas He cogido las gafas de visión nocturna y las llaves del camión que encontramos hace un par de días y he salido a la oscuridad para llenar de combustible el avión Tenía el arma preparada y me he deslizado por el aeródromo en dirección al camión Esta vez me he acercado por un ángulo distinto para poder vigilar el edificio de oficinas mientras avanzaba Ni rastro de ellos He llegado hasta el vehículo Me he aupado hasta la ventana y he echado un vistazo al interior por si acaso Despejado He abierto la puerta y lo he puesto en punto muerto Nunca antes había empujado un camión tan grande Ahora sé la razón No se puede Tenía que encender el motor Sé que las criaturas no me pueden ver en la oscuridad pero no tengo ninguna duda de que me oirán A regañadientes he sacado la llave del bolsillo y la he puesto en la ranura de ignición He dudado unos segundos pero después he empujado el embrague he sujetado el freno y he girado la llave Tras voltearla dos veces el motor ha cobrado vida He soltado el embrague y he avanzado hacia el avión En el trayecto he pulsado los controles de la bomba del vehículo para que estuviese preparada cuando me apease del camión He frenado el camión He saltado y me he dirigido hacia el avión He podido ver algo que se movía en la hierba a un centenar de metros He ajustado la sensibilidad de mis gafas hasta que lo he visto Era el engendro paralítico sobre la hierba que reptaba hacia la torre Tendría que vigilar con él cuando volviese Entonces los destellos de la linterna de John han cegado mi visión a través de las gafas Era código Morse, no había duda D E T R A S Detrás Me he dado media vuelta y he visto a seis que se tambaleaban en dirección al camión No había alternativa He preparado el fusil y he corrido hacia el avión He saltado sobre un ala y he abierto fuego contra ellos He derribado a dos, pero un tercero se me ha escapado He tenido cuidado de no disparar a los dos que estaban justo en la línea entre el camión de combustible y yo Tenía que cargarme a dos más antes de ocuparme de esos He acertado a uno en la cabeza y la frente se le ha abierto como una flor en primavera Los destellos que soltaba el cañón de mi arma estaban impidiendo el buen funcionamiento de mi visión nocturna Tenía que ajustar el intensificador Lo que veía a través de la lente era mucho más oscuro cuando he derribado al cuarto engendro Con un disparo en la cabeza y otro en el cuello Quedaban dos Era demasiado arriesgado tirar contra ellos, pero se acercaban Ya estaban en el avión Estaban intentando trepar al ala He disparado a uno en el hombro Con lo que le he hecho caer al suelo El otro ha estado a punto de agarrarme de la bota antes de que pudiese volarle la cabeza El último cadáver, herido, se ha vuelto a poner en pie y ha alzado los brazos Como un monstruo de Frankenstein enloquecido Mientras se acercaba de nuevo a mí He saltado del ala por el lado contrario al que estaba el no muerto Y lo he mirado mientras empezaba a rodear el aparato hacia mí Estaba oscuro y aquella criatura seguía chocando contra el ala y el empenaje del avión He apuntado con mucho cuidado para evitar dañar el aparato He disparado una vez, se le ha separado la mandíbula de la cara y la lengua ahora huérfana ha quedado culgando Incluso con la limitada percepción del color que tengo con las gafas era un espectáculo asqueroso El monstruo ha dado un salto atrás pero ha seguido avanzando De su garganta escapaba un sonido borboteante He vuelto a disparar contra el cabronazo ese He acabado con su miserable existencia He apartado todos los cadáveres de las cercanías del avión Arrastrándolos por las piernas Y he empezado a llenar el depósito He tardado 10 minutos en completar la tarea Durante este tiempo no he parado de oír los gemidos de los no muertos que trae el viento El sonido de los disparos los ha puesto nerviosos Es un sonido terrorífico Tras realizar el habituallamiento de combustible del avión he vuelto a la torre Sin dar ningún rodeo pero esta vez tampoco he visto ni rastro del monstruo paralítico Pero, ¿dónde coño? En el interior, durante la noche, estamos a salvo Los gemidos continúan Otra noche con tapones Reflexión de la noche Me he cargado a seis Eso significa que dentro de la valla quedan cuatro Y el cojito ¿Dónde se han metido? 8 de febrero 18.22 horas Esta mañana me he despertado con el ruido de los golpes Contra la puerta de acero que hay en el piso inferior Sonaba como si hubiese más de uno John y yo hemos descendido la escalera con mucha cautela Por los sonidos hemos calculado que hay varios puños golpeando la puerta A través del acero se colaban unos gemidos graves He comprobado la cerradura para asegurarme de que aguanta Es la única puerta de acceso a la torre La otra forma de salir de aquí es una caída de 60 metros por el balcón Hemos bajado un escritorio pesado para colocarlo tras la puerta He subido y he salido al observatorio No he logrado ver la puerta por el pequeño tejado que cubre el área Con los prismáticos he comprobado la valla oeste Había todavía más Pero la verja aún resiste Supongo que las criaturas que golpean la puerta son los restos de mi batalla de anoche No quiero arriesgarme a abrir la puerta de abajo No sé cuál es la mejor forma de encargarme de ellos 9 de febrero 21.42 horas El colpeteo se detuvo anoche Los no muertos del piso inferior deben de haberse cansado Seguramente porque ni nos han visto ni nos han oído Tanto John como yo hemos estado completamente quietos Completamente callados durante todo el día de ayer Hoy no ha sido necesario salir al exterior Ya hemos repostado el avión Y todavía tenemos electricidad y agua corriente en la torre He aprovechado la ocasión para ducharme en el baño Que hay un piso más abajo Hay un fregadero muy hondo y una manguera Los paneles del suelo son de plástico Y tiene un sumidero en el centro La estancia es un armario de mantenimiento He alzado la manguera por encima de la cabeza Y he tomado una agradable ducha He tenido que usar una pastilla de jabón como si fuese champú Pero bueno, tampoco estamos para ponernos quiquillosos Lleva pa días sin afeitarme Y me ha gustado la sensación de la cuchilla en la piel Después de lavarme me he sentido como un hombre nuevo He aprovechado también para lavar un poco de ropa En el fregadero también con la pastilla de jabón Y la he tendido en la escalera para que se secara Le he dicho a John lo de la manguera Pero no le ha interesado Empeora por momentos Llora la pérdida de su mujer No tengo planes a largo plazo El mundo se ha convertido en un lugar distinto El alcance de un avión a tubo propulsor Es de unos 650 kilómetros Lo que nos proporciona algunas opciones Hoy, durante un rato Hasta me he planteado ir en busca de lo que queda del estamento militar Aunque sería complicado responder a las preguntas que me formularían ¿Cómo lograste sobrevivir en la base, hijo? Casi me siento culpable por no haber muerto junto a mis compañeros Eso me recuerda a un capítulo de la dimensión desconocida Que vi antes de que todo se fuera a la mierda Era un episodio sobre un submarino del ejército Que se había hundido Y solo había sobrevivido un tripulante El marinero se sentía culpable Y no dejaba de ver a sus compañeros Muertos e hinchados Que le llamaban desde las profundidades Por favor, que no sueñe esta noche 10 de febrero 23.50 horas La verja del área oeste puede caer Ahora hay centenares alrededor del perímetro Las luces de la ciudad los han atraído Odiaría tener que salir de compras Al centro de Corpus Christi En momentos así He pasado la mayor parte del día con los prismáticos Y he estudiado sus movimientos He visto algunos pájaros que los sobrevolaban Una de las criaturas no tiene brazos Y dos águilas se estaban aprovechando de ellos Se habían posado sobre los hombros del cadáver Y le picoteaban la carne del cráneo El muerto mostraba los dientes Y lanzaba mordiscos en dirección a ellos Pero no le servía de nada Le está bien empleado a ese cabronazo John y yo hemos intentado establecer Cuál será nuestro siguiente paso Pero la seguridad de la torre Nos ha hecho caer en un falso estado de calma De semi-tranquilidad Si tenemos en cuenta el alcance limitado de nuestro avión Y que hay áreas radioactivas Supongo, es difícil tomar una decisión No sé cómo pilotar un helicóptero Por lo que si encontramos una isla Necesitaré suficiente tierra nivelada para aterrizar Ha pasado casi un mes Desde que los muertos empezaron a andar He apreciado signos de descomposición en algunos de ellos Pero hay otros que parecen haberla diñado hoy mismo Tengo curiosidad por saber Cómo afectará la radiación ambiental a los no muertos Estoy seguro de que al estar en contacto con ella Se verán afectados Pero, ¿qué efecto tendrá la radiación sobre los cadáveres? Destruirá la radiación las bacterias que provocan la putrefacción natural del cuerpo Me estremezco al pensar que las bombas que han lanzado Pueden haber causado más daños que en el bien que pretendían Nos quedamos sin comida Tal vez tengamos suficiente para una semana más Debe de haber comida en alguno de los edificios que nos rodean Pero no estoy preparado para arriesgar mi vida para hacerme con ella No tengo ninguna duda de que aún hay más criaturas atrapadas en los confines del perímetro He intentado evitar que el shock de todo lo sucedido me afecte durante mucho tiempo Pero no sé cuánto más voy a soportar antes de derrumbarme Supongo que todo tiene que seguir su curso natural Pero no quiero que se me vaya la olla en el peor de los momentos John sigue sin mejorar Hoy he jugado con Annabelle, que lo necesitaba Es una perrita muy buena Siente que tanto John como yo estamos al borde de la crisis nerviosa Pero no sabe qué hacer para ayudarnos Hemos llegado a la conclusión de que uno de los dos tiene que vigilar el perímetro a todas horas Voy a descansar un poco Y espero no tener la mente lo bastante embrollada como para no dormir Mi turno empieza en 4 horas 11 de febrero 17-13 horas Con una variante del nudo llano He atado 3 sogas de nylon de 30 metros para crear una cuerda de escape Por si la necesitamos Como he atado unos nudos más en medio de la cuerda Cada 90 centímetros, incluyendo los que unían una soga con la otra La longitud de 90 metros se ha visto reducida De todos modos, si la atamos al balcón y la dejamos caer Llega al suelo He enrollado y la he guardado ante la puerta del balcón Atada a una cañería exterior que sobresale La valla todavía aguanta Y los mantiene al exterior Aunque el único motivo de que sea así Es que no están seguros de que haya comida en el interior Supongo que si nos viesen aquí dentro Si descubriesen dónde nos encontramos Derribarían la verja sin más complicaciones John y yo no pasaríamos un buen día Pero creo que estamos lo bastante alejados de la verja oeste Como para que nos logren ver Hoy he limpiado las armas Y le he enseñado a John a manejar el CAR-15 También he descubierto un acceso al techo de la torre Supongo que servía para que el personal de mantenimiento Pudiese subir allá arriba para arreglar las numerosas antenas y receptores He trepado por el acceso para comprobarlo Está al menos 3 metros por encima del balcón Soy consciente de que ha pasado más de un mes Desde que se realizó alguna tarea de mantenimiento en cualquiera de los aviones Por lo que hoy he salido Me he acercado a hurtadillas al avión Y he sacado los paracaídas del piloto y del copiloto Para comprobar que siguen en perfecto estado Si tenemos problemas con el motor Al menos todavía tendremos una posibilidad de sobrevivir No he visto a los engendros sueltos que hay dentro del cercado Al menos 4 A los que hay que sumar al paralítico Aunque tampoco he intentado localizarlos Me he llevado los paracaídas a la torre Los he inspeccionado correctamente Y al ver que no tenía ningún desperfecto Me siento más seguro en caso de tener que hacer despegar el avión El número 7 de nuevo Cuando nos acuse la necesidad Sigo vigilando la zona oeste Sigo asegurándome de que la barrera aguanta 12 de febrero 19.13 horas En el interior de la verja oeste Hay pájaros muertos Los he visto hoy con los prismáticos He contado 6 No parece que se los hayan comido Es como si se hubiesen muerto allí Están en el suelo A poco más de un metro de la masa de engendros No puedo distinguir qué especie de aves son Son negros Lo que elimina a la mayoría de aves de presa Supongo que no es algo de lo que deba preocuparme mucho Pero aún pienso en las águilas negras Que se posaron sobre los hombros de la criatura sin brazos Y le arrancaban tiras de carne Hoy no ha pasado nada más La valla todavía aguanta Esta noche saldré para cargar el resto de munición Y de víveres en la carlinga Me moveré en completo silencio Y prestaré mucha atención a los muertos Que no tenemos localizados Y que vagan por el interior del perímetro La única cosa que hace reaccionar a esas criaturas Es la carne viva No las he visto intentando comerse las unas a las otras Hay algo que debe atraer a esos engendros fuera de mi vista Anabel duerme Ojalá gozara de la despreocupación de un perro La ignorancia es una bendición 21 a 22 horas Estoy temblando No he tenido miedo en la oscuridad desde que era un niño Pero todos mis miedos se han recrudecido hoy He cargado todos los objetos en la bodega del avión Estaba nublado y la luna era casi nueva Por lo que la oscuridad lo envolvía todo Y mis gafas se han ennegrecido del todo Llevaba pilas conmigo Por si algo parecido llegaba a sucederme Pero no me imaginaba que se gastarían con tanta rapidez He empezado a cargarlas con torpeza En medio de la oscuridad Estaba a más de 100 metros de la torre Mientras seguía allí sentado en la oscuridad E intentaba encontrar cómo colocar las pilas He empezado a escuchar el ruido de algo que se arrastraba Mi mente me jugaba una mala pasada El miedo escalaba posiciones Por fin he logrado colocar las pilas correctamente Me he puesto de golpe las gafas de visión nocturna en la cara Y he ajustado el intensificador Cuando la imagen verde granulada se ha puesto en marcha He comprobado mi perímetro Nada, toda esta situación ya me supera He corrido hacia la torre He subido a la escalera y me he sentado John examinaba uno de los mapas que encontramos hace unos días Me he acercado para mirar por encima de su hombro Y he visto el lugar que ha señalado con un círculo Mustang Beach No está muy lejos de aquí 13 de febrero 20.15 horas Fuera está muy oscuro Hace mucho frío Sobre todo en el interior de la torre Supongo que si volviésemos a encender las luces El ambiente se caldearía un poco Pero las criaturas que hay al otro lado de la valla oeste Se pondrían nerviosas Lo más seguro es que las vieran Al anochecer he ascendido por el acceso al techo Y me he quedado absorto mirando las estrellas No hay ninguna luz encendida en el interior del perímetro John y yo nos dedicamos a apagarlas Cuando vimos que los muertos empezaban a reunirse en masa en la verja oeste Por lo que la vía láctea se distinguía perfectamente Creo que John ya está recuperando de su bajón emocional Que ya empieza a superarlo Hoy incluso me ha hecho un par de bromas No he abandonado la torre para nada Pero tendría que devolver los paracaídas al avión Para que tengamos menos cosas que cargar el día que partamos Todavía estoy asustado por lo de anoche Así que lo de los paracaídas tendría que esperar un poco Aún me intriga lo que hay en la zona oeste Para que las criaturas se amontonen allí y no en ningún otro lugar Me encantaría poder disfrutar de comida de verdad Cuando John comprobaba los canales de radio Ha oído una emisión de un avión de las fuerzas aéreas que sobrevolaba el área Hay un dato clave que John me ha comunicado que me ha dejado preocupado El piloto ha tenido que volver para ahorrar combustible Ha insistido en las pocas reservas con que cuentan en la base Todo esto indica que están racionando el combustible Así que están confinados en un área que no está del todo accesible El gobierno, o al menos esa parte, está tan atrapado como nosotros Cada vez me parece mejor la idea de ir a una isla cerca de la costa de Texas El único problema es que será difícil conseguir víveres suficientes Con solo dos personas inspeccionando los despojos 14 de febrero 14.40 horas La verja está empezando a bombarse hacia el interior No sé cuánto tiempo aguantará en pie Ahora o nunca He comprobado las mangas Sopra un fuerte viento De este a oeste que cruza el aeródromo Despegaremos tan pronto como me salga de los cojones Y así llegamos al final de este capítulo De esta fantástica e increíble historia Es una historia que es a pura tensión Nunca nos podemos relajar con las historias de zombies Y este cuento no es la excepción Mañana vamos a continuar con las aventuras de nuestros héroes A ver qué hacen Cómo logran escapar de esta torre de control Y bueno, nada Los voy a estar esperando Así que no se olviden de suscribirse Para recibir las notificaciones Además les pido un like Si es posible Para poder seguir creciendo En YouTube Y que el video llegue a más personas Y como siempre Lo que más me interesa Son sus comentarios Sus opiniones acerca de esta historia Muchas gracias Y nos vemos mañana